Como alta y lejana montaña Aquí van tus hermosos senos Como profundas cavernas del océano La lava de un volcán giro Como una fiera amarrada en desespero Tu mueca se tornará en tequero No importa creo en mi momento Como primavera rompe el hielo Como un árbol despoja el invierno Sus hojas muertas se las lleva el viento Así tu pelo vendrá siempre a mi encuentro Y querrás compartir mi sueño Porque siempre lucharé por tu cariño Hasta que seas mía por completo Yo lucharé aunque no quieras ni verme Conseguiré cariñito por siempre ¡Suscríbete al canal! Yo lucharé aunque no quieras ni verme Conseguiré cariñito por siempre